Vemos que ya parece que está todo listo para iniciar los amarillos preparados con Alejo, Darling, que va a competir de nueva cuenta por el equipo de la fiebre. Tenemos a Patrick, a Ricardo, a Sara por allá por parte de los Escarlatas, Wanda, veo al hombre de España, a Jorge, a Demi, también observo a Daniel, son algunos de los competidores que se enfrentarán en esta prueba. Vamos a arrancar entonces, si estamos listos, la competencia arranca en 3, 2, 1, calle 7. Inicia la guerra de costura, primera competencia de equipos de la tarde de hoy, válida por 100 puntos y quienes tienen primero la oportunidad por parte del equipo amarillo, Patrick y por parte del equipo Escarlatas, es el bicampeón Daniel. Ellos tienen que atravesar el circuito llevando la soga entre los enrejados que están conformando parte de esta primera competencia y aquí lo están haciendo rápidamente. Daniel tiene una pequeña ventaja sobre Patrick, que está tratando de meterle velocidad, una competencia que requiere mucha fuerza de brazos y espalda. Y aquí los rojos ya tienen el primer pañuelo y Daniel se dispone a regresar. Y a Patrick tiene también el pañuelo y tiene que meterle velocidad al equipo amarillo porque los rojos comienzan a sacar algo de ventaja. Los rojos tienen una pequeña desventaja tomando en cuenta que Tiffany es una muy buena competidora en este tipo de competencias y está lesionada y no puede competir. Así que vamos a ver cómo le va con el tema de sus mujeres. Mientras tanto por parte del equipo amarillo, Patrick tratando de meterle poder para poder recortar la distancia que ha sacado ya el subcampeón. Cuando apenas va un minuto de competencia, tenemos una primera campanada por parte del equipo rojo y la que sale es la bailarina de la tercera temporada, Denise, que se enfrenta ahora a la gata chorrerana Sara, que también empieza a meterle velocidad para tratar de recortar la ventaja que tiene el equipo escarlato hasta el momento de enfrentamiento femenino. Vamos a ver cuál de las dos logra hacerlo mejor. Denise que tiene un problema, tiene un pequeño nudo y tiene que sacarlo y eso lo puede aprovechar el equipo amarillo para recortar, pero muy fuertemente e inteligentemente Denise se mantuvo sin parar y ella mantiene todavía la ventaja para el equipo escarlata, pero ahora la competencia está pareja. Ambas toman el pañuelo a la Miss al mismo tiempo y tienen que meterle entonces velocidad para definir. Sara que sale primero, Denise con un pequeño nudo que se crea con la soga y ahora los que están en desventaja son los escarlatas que tienen que meterle poder y velocidad para tratar de alcanzar a los amarillos con Sara alando estas cuerdas, tratando obviamente de ampliarla y llevarse los primeros 100 puntos de la tarde de hoy. Denise metiéndole poder, estamos viendo la fuerza de brazos que hay que meterle a esta primera competencia del día. Sara ya le pasa la soga lejos de la segunda campana de su equipo y ahora la Nutria de Aguadulce sale a meterle velocidad mientras que el que espera por parte del equipo escarlata es el mago. Juan David ya está vestido con el uniforme rojo y se dispone entonces a recortar la distancia. Alejo atravesando ya el circuito, va por la mitad de esta competencia, va a buscar ya su pañuelo. Mientras tanto vemos que el mago tiene la difícil tarea de meterle poder para poder alcanzar a un equipo amarillo. Dos minutos con 44 segundos que va de esta primera competencia de equipo. Recordemos que hoy es una semana que arranca diferente, hoy es lunes de eliminación y quienes están expuestos a la decisión de ustedes en casa son el colorez, el hombre de la playita, Ricardo del equipo amarillo que se enfrenta o está esperando con el vaquero del oeste, el chorre de Adrián. Recuerden, mensaje de texto con la palabra Ricardo o Adrián al 9495 o pueden también entrar a telemetro.com y hacerlo por la página web, web su voto. Ya lo saben, lunes de eliminación, siguiente campanada amarilla, llevan tres y ahora la que sale es Darling que viste el uniforme de la fiebre amarilla y que espera por parte del equipo escarlata para remortar, es la Barbie de Colón. Vamos a ver si los escarlatas son capaces de recortar esta distancia. Ahora los amarillos se llevan los primeros 100 puntos del día, Ramiro. Bueno, así de embargo continúa la competencia donde el equipo amarillo ha tomado una ventaja importante a partir de que Sara ejerció su posibilidad dentro del circuito con una muy buena técnica. La gata ayudó al equipo amarillo a saldar esa pequeña ventaja que tenían los rojos con un Daniel que había salido con todo. Ahora continúa la competencia mientras observamos que Giovanni está haciendo lo propio y hay reclamos en este momento por parte del equipo escarlata que está tratando de decirle a Giovanni que trata de meterle mucha más velocidad. Ahí está esto es necesario para poder seguir porque si no que es problema. Pero bueno, ahí vemos entonces que está Darling tratando de hacerlo a mayor velocidad. Recordemos que ella se siente muy identificada con el equipo escarlata pero muy bien lo dijo el día que regresó a competir. Su equipo favorito es el equipo verde y quiere estar en él y para eso tiene que sobrevivir el equipo de la fiebre. Toca la campana entonces para que Ricardo sea el próximo competidor que tenga que ejercer mucha fuerza y velocidad aunque los rojos se están acercando con un Jorge que está haciendo su mayor esfuerzo para tratar de alcanzar a Ricky. Vemos que está muy cerrada la competencia Marco y es que estos señores es una competencia de equipo donde el rendimiento de cada uno de ellos se compenetra y también se suma a la hora de sacar los tiempos. Recordemos también que ellos los dos estuvieron en competencia de eliminación hace un rato y Jorge tratando de meterle mucha velocidad en este preciso instante. Ricardo listo para regresar tratando de alar la mayor cantidad de cuerda posible. Mientras tanto el hombre de Albacete a una técnica que le resulta bastante fácil para él con un solo brazo alando entonces mientras Ricardo utiliza sus dos extremidades superiores para tratar de llevarse esa cuerda a mayor velocidad. Ya esperan que al inicio estuvieron en el circuito que fueron Patrick y Daniel. Patrick tratando de sacar ventaja porque se acerca ya al hombre de la construcción. Solamente le queda dar la campanada. Sale Daniel entonces a meterle feeling en este momento. Vamos a ver que el hombre de la construcción logra alcanzar a un Patrick que lleva un ritmo también frenético. Vaya competencia este es válida recordemos por los 100 primeros puntos del día. Así que los dos equipos buscan ganar a como dé lugar. Patrick ya está pasando a la tercera estructura. Mientras tanto Daniel se acerca a la misma para tratar de ir a buscar el pañuelo. Ya Patrick lo tiene. También lo tiene Daniel. Ahora tienen que agar para tratar de sacar la cuerda. ¿Cuál de los dos será más rápido? Pues ya lo veremos. Patrick iniciaba con una ventaja. Daniel trata de recortar. Patrick se mantiene. Daniel que trata pero no ha podido en la competencia. Sigue ejerciendo su mayor esfuerzo. Y la que espera es Sara por parte de los amarillos. Una ventaja importante a su equipo y a partir de ese momento los amarillos se despegaron en competencia. Demi que tratará entonces de competir al máximo nivel con una Sara que es extremadamente fuerte en este tipo de competencia. Vaya nivel. Las dos utilizan la misma técnica. Sostienen la cuerda con la boca para tratar de no enredarla y así seguir jalando. Qué competencia señoras y señores. Demi trata de mantenerse y recortar. Hace un rato le fue muy bien al principio de la competencia. Pero luego un tema de cansancio y demás. Quizás no le permitió estar a la altura de la gata. Pero ya tiene el pañuelo Demi. Impresionante. Incrementando su nivel. Sara que es extremadamente rápida también. Demostrando por qué ha sido campeona ya de calle 7 Panamá. Sigue Demi entonces. Sara parece ser más rápida. Al final vemos que las dos están en un uno por uno. Demi metiéndole velocidad a las dos manos. Sara que sigue teniendo la ventaja. El equipo amarillo no quiere ceder ni un solo metro. En esta competencia Marco cuando continúa las dos van a tocar campana casi al mismo tiempo. Y continúa esto con Alejo y el mago. Cuando ya han pasado ocho minutos con trece segundos de competencia. Esto está como comenzaba. Muy pareja la competencia. Una pequeña ventaja sacó Alejo en esa primera oportunidad de alar la soga. Enfrentándose al mago Juan David. Aquí se puede definir. Vamos a ver cuál de estos dos competidores amplía la ventaja. Será que los amarillos se mantienen adelante. Alejo muy veloz. Tratando obviamente de darle 100 puntos al equipo amarillo. Mientras tanto está Juan David tratando de hacer lo necesario en el carril Escarlata. Para poder emparejar la competencia. Vaya enfrentamiento femenino que vimos también en la vuelta pasada. Hay que resaltar el poder de la gata Sara y también de la bailarina Denise. Ambas demostrando un poderío impresionante colocando la competencia pareja. Y acá Alejo se está encargando entonces de darle una pequeña ventaja nuevamente al equipo amarillo. Nueve minutos con cinco segundos que han transcurrido el marcador. Ocho campanadas amarillas con esta que acaba de dar Alejo. Y la oportunidad es para Darling. Y ahora el mago empata a ocho también. Y la que tiene la presión de tratar de alcanzar es la barbichorre. Quierta la pantera tratar de meterle poder de brazos para alcanzar a la futbolista de la tercera temporada. Que está tratando de mantener al equipo amarillo adelante en esta primera competencia de equipos de la tarde. De hoy guerra de costura válida por 100 puntos. Darling ya tomando el pañuelo. Mientras que Giovanni está tratando de recortar de alguna manera. El tiempo sigue avanzando. Nueve minutos con 45 segundos ya han transcurrido esta primera del día. Y los amarillos hasta el momento están adelante. Vamos a ver quién tiene mayor condición de brazos y espalda. Alando esta soga y quién tiene mejor técnica para poder mantener a su respectivo equipo adelante. Lo cierto es que Darling ha sabido hacerlo bien. Y el equipo amarillo todavía está adelante. Pero muy cerca y pisándole los talones está la Barbie de Colón tratando de recortar. Darling sale primero de la campanada pero también lo hace Giovanni. La competencia pareja. Y ahora el enfrentamiento es entre el hombre de la base de España y el colónense Ricardo. Recuerden que Ricardo está todavía esperando la decisión de ustedes en casa. Y si quieren salvarlo pueden enviar un mensaje de texto con su nombre al 9495 o entrar a telemetro.com. Y el otro que espera también es el vaquero del oeste. Y hay una retención, retención importante en este momento por parte del juez Pablo hacia Jorge del equipo Escarlata. Y Ricardo lo aprovecha para ampliar la ventaja. ¿Y por qué fue la retención? Los competidores al momento de alar la cuerda deben de estirarla hasta su total tensión. Cosa que hizo Jorge. Y Jorge no estiró la soga totalmente y por eso fue la retención. Y ahora los rojos tratan de alcanzar un equipo amarillo que está adelante cuando entramos en el último minuto. Último minuto de la competencia en este momento y vemos entonces al equipo amarillo que adelanta en este preciso instante. Y los rojos van a tratar de pelear hasta el final. ¿Será que lo logran? ¿Será complicado? ¿Será muy difícil? Ricardo tiene la campanada para que Patrick tenga la oportunidad de ejercer los últimos 40 segundos de la competencia. Ahora va a tratar de salir Daniel. ¿Será que tiene tiempo de empatar? Atención competidores. La competencia termina en campana. Si no logran llegar al final. Así que vamos a ver qué pasará. Daniel que tiene que meterle feeling si quiere por lo menos empatar porque Patrick está realmente adelantado en este momento. El hombre de la conducción metiéndole feeling. También Patrick, el ex capi amarillo extremadamente fuerte en este tipo de competencia. Están tratando de hacer lo posible pero se empata esto señores. Se cierra la competencia. Los amarillos tratando de buscar. Los rojos tratando de repostar. Vaya final de infarto que vamos a tener en esta primera de equipos de la semana. Esto está cerradísimo señores. Vemos entonces a Patrick. Esto va a ser foto finish me parece. Daniel tratando de hacerlo. Patrick también. El primero que toca la campana. Se acaba esto señores. Y Daniel por parte del equipo Escarlata se lleva los 100 primeros puntos. Qué competencia.